Horóscopo Cáncer, vamos a ver cómo te va a ir esta semana, qué viene hacia ti, qué mensaje tienen los astros, los guías, al final encontrarás un interactivo que responde a una pregunta con sí y con no. Acá abajo te dejo la página de Facebook, donde estaré haciendo rituales totalmente gratis. Inicial mágica, inicial de poder para ti, es la letra C y la letra O, la letra C y la letra O, son las dos iniciales que te están regalando en esta oportunidad. Tu número es el número 7, tu signo es el signo de Cáncer y Escorpión y me están diciendo una persona que trabaja en el área de la salud, eso es lo que te están mandando a decir. Listo, consejo general, ahí está, la carta del sol, buena energía, buena vibra, ciclos nuevos, el sol representa alegría, representa felicidad, calidez. También observo química entre tú y una persona, como que comparten los mismos gustos, comparten las mismas cosas, como que te entiendes muy bien con esta persona y eso te hace sentir tranquilo y tranquila. Veo mucha coquetería esta semana, veo que es un periodo de coquetería, un periodo donde te estás conociendo con alguien y la pasas increíblemente bien. Por ahí hay una fiesta para esta semana, vale, trabajo, nueve de copas, el nueve de copas habla de supervisión, probablemente estarán supervisando tu trabajo o a ti te toca supervisar el trabajo de otros. La carta del nueve de copas también me está llamando mucho a organización y disciplina. Listo, será una semana donde debes tener mucha disciplina y organización para que todo se te dé súper bien. Consejo en la parte sentimental que te dicen los ángeles, los ángeles del amor. Codependencia, la dependencia afecta su vida amorosa, mucho cuidado y mucha atención. La codependencia son muchos factores, ¿no? Si estás apenas conociendo a alguien y tienes miedo a la codependencia, dice que no te preocupes por eso. Cuando hay amor propio, se sabe delimitar esa parte. Otros me están diciendo que su pareja dice que te enojas cuando no te contesta rápido o viceversa, ¿no? Mucho cuidado, se está creando una codependencia invisible que ni siquiera tú ni la otra persona están notando. Vale, los seres humanos somos de costumbres, ¿listo? Pasarán 21 días para desacostumbrarnos de algo, es lo que dice la ciencia. Por lo tanto, hay que tratar de saber llevar las situaciones sentimentales para no crear codependencia. La codependencia no es buena. Los seres humanos debemos ser independientes en todos nuestros aspectos. La dependencia afectará tu estado mental. Muy bien, solteros. Rey de Pentáculos. Solteros, aparece la carta de Rey de Pentáculos representándoles. El Rey de Pentáculos es una persona mayor, una persona recorrida allá, que muy probablemente tiene intenciones buenas contigo. Esta persona le gusta o le gustará tenerte cerca. Vas a empezar a notar que la persona va a querer acercarse a ti, va a querer tenerte cerca, va a querer tener contacto contigo más de seguido. Esta persona tiene intereses por ti. Ese trofeo o ese baúl que trae en sus manos son sus intenciones para contigo. Quiere entregarte ese baúl. Quiere entregarte su más preciado valor, que en este caso son sus sentimientos. Esta persona tiene intenciones positivas contigo. Esta personita con la cual tú estás hablando, saliendo, es una persona que tiene buenas intenciones. Si no hablas ni salen con nadie, la carta del ermitaño te invita a abrirte paso a cuestiones nuevas. Que empieces con amistades, nuevos círculos sociales, que empieces a salir, que empieces a socializar. No está bien encerrarse. La persona que se encierra y no se expone a experiencias nuevas está en desventaja de la sociedad. Al ser humano lo hace la experiencia. Y al no tener la experiencia está en desventaja. Mucho cuidado con eso. Los que preguntan por alguien en este momento, la carta del caballero de Bácolos dice que ustedes sí se van a ver. Si estás preguntando si te vas a ver o no con esta persona, la respuesta es positiva. Te dicen que sí. La carta del caballero de Bácolos es una persona bastante interesada en que las cosas se den, pero que se den rápido. Pero hay que tener mucha paciencia, sobre todo tú. Dice que si eres una persona de te es más así como mi color de piel, dice que tienes que tener más paciencia, que tú quieres las cosas muy rápido, que seas paciente, que todo a su debido momento se va a ir dando. Poco a poco, sobre todo esta semana, más o menos por ahí el miércoles, jueves, las cosas van a ir como que tomando el rumbo que tú quieres. Los que están saliendo a la carta del 10 de Pentácolos veo que ya se está involucrando como la parte familiar en este caso. Veo como que ya lo presentas con tus amigos, amigas o viceversa, que esta persona te presenta. Y ya como que empiezan a crear sociedades, ¿no? Ya aquí está el baúl en el centro y alrededor varias casas. Las casas son varios círculos sociales diferentes, ¿no? Que empiezan a compartir para que ese gusanito se convierta en mariposa y se viva el romance. Dice que poco a poco se están empezando a sumergir en la energía del otro. Las parejas. La carta del carro sale para las parejas. Las parejas en la carta del carro significan avances importantes, significa que estás con la persona correcta, que tu persona especial te quiere ayudar a superarte, te va a ayudar en algo en específico. Vas a necesitar una ayuda, tu persona, tu parejita te va a estar colaborando en ese aspecto que tanto estás necesitando ahora. Dice también aquí que esta persona no tiene por el momento inclinaciones por alguien más. Definitivamente tu persona especial te es fiel desde el día número uno, así que no desconfíes. Exes. A los exes sí los veo súper confundidos. La carta de la torre habla muchísima confusión. La carta de la torre es la carta de la inestabilidad mental, física y sentimental, ¿no? Donde una persona no sabe realmente lo que quiere, lo que siente. Ex parejas ahorita mismo se encuentran como entre la espada y la pared, lo que deben hacer y lo que quieren hacer. Porque parece que saben que no deben volver, pero su corazón, su mente y su instinto le dicen que vuelva. Mucha atención, mucho cuidado porque aquí veo confusión. Se puede estar tratando de una codependencia, ¿no? Donde se depende emocionalmente porque se acostumbra el uno al otro, pero realmente en el fondo no hay bases ni cimientos para continuar. Hay que reflexionar mucho sobre eso. Se te invita a leer y a meditar para encontrar la respuesta adecuada. Listo. Vámonos con tu interactivo. Recuerda, haz una pregunta. Esa tiene que poderse responder con sí y con no. Listo. Opción número uno, opción número dos, opción número tres. Si escogiste la opción uno, es un sí, caballero de oros, vuelve. Número dos, es un no, cuatro de espadas, hay que cerrar ciclos. Opción número tres, nueve de pentácolos, es un sí, después de tanto tiempo llega. Te espero en mis en vivos para responder tus preguntas totalmente gratis. Solo suscríbete. Chao, chao.